Hola, soy Lilia Barajas y el día de hoy les voy a compartir acerca de cómo saber si nuestro paciente tiene úlceras por presión y cómo evitarlas. Las úlceras por presión son también conocidas como escaras o llagas, que son lesiones que se producen en la piel por permanecer nuestro paciente en mucho tiempo en una sola postura. Las lesiones suelen aparecer en zonas del cuerpo donde el hueso está más expuesto en la piel. Estas son en tobillos, talones, caderas, codos, sacro, cabeza y oreja. La mayoría de las úlceras por presión se pueden evitar cuando se presentan en los primeros indicios de nuestros pacientes, como son piel enrojecida, piel con cambios en la coloración. Esto reduce mucho, mucho, mucho el tiempo en que nuestro paciente está postrado. La movilidad es una pieza clave para estos pacientes. Se deben de mover de dos a tres horas, cambios posturales, utilizar colchones sobre colchones, cojines y otros dispositivos. También se pueden utilizar taloneras, utilizar protección local, apósitos en diferentes partes del cuerpo. Nosotros tenemos la función y el deber de cuidar a nuestros pacientes ya que ellos, pues desgraciadamente, no se pueden mover. Las úlceras más comunes que se utilizan para este tipo son las que nosotros manejamos en nuestros hospitales. Existen escalas para poder medir esas úlceras. Una de ellas se llama Braden, la cual califica las úlceras dependiendo la escala y la intensidad y la duración de la misma. La duración de la misma puede ser por falta de movilidad, actividad y también se toleran de acuerdo a nuestras estructuras óseas. Nosotros tenemos la funcionalidad de utilizarlas y nosotros debemos de ver también que la fricción, el movimiento, el sillamiento, la nutrición de nuestro paciente sea adecuada. Una vez que se realiza la evaluación se califica del 1 al 4. El resultado depende del tipo de riesgos. Nosotros ocupamos el riesgo alto, el medio y el bajo. De acuerdo a esto se va a colocar una tarjetita con una coloración especial. Nosotros en nuestros hospitales tenemos el deber de mover a nuestro paciente de unas dos horas. Es muy importante saber y decirles que no debemos de automedicarnos, que no debemos de hacer más allá de la úlcera por presión. Si ustedes detectan que su paciente tiene una úlcera ya enrojecida, que huele mal, yo les recomiendo que vayan a su médico más cercano posible y tratarlas. Hazlo por ti, hazlo por tu salud.